1, 2, 3, swing it Oh, y ahora ¿Quién podrá divertirnos? Yo, Carlito, el de la 15 piso Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando A ti yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando A ti yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Mi mamá Ivonne, mi papá Carlos Mi mamá saca el talento, mi papá te va la voz Y este es el producto que crearon los dos Un monstruo cantante bien original Siempre pa'lante que voy a triunfar Este es el comando que te viene a cantar Soy el comando y vengo a gozar Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando A ti yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando Aquí yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Ahora mi coro voy a cambiar porque creo que ya mi pueblo quiere gozar ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando Aquí yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando ¡Qué tristeza me da si me pongo a pensar que contigo mamacita yo no puedo bailar! Mira Juanita, tú que la conoces Mira Juanita, tú que la conoces, dile mamacita lo que quiere que ella goce Que ella siempre lleve alegría Cante de noche y que baile de día Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando ¡A ti yo mando! Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando Comando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Una vez en una pieza, una pieza de sonero Quisieron oír al general primero ¡Ay, qué lío! Mira y se formó ¡Van el gran nanobum! A los pies te llegó General muero que muero Nanobum por buen amor ¿Cómo se daba? Mira, rima con valor A mi izquierda la te vida A mi derecha el chapacán Y yo sentado como todo un galán Entonces quien la avance me acercó Me dijo Don Lito porque usted no canto Le digo Si te une entonces cola Todos son de la nueva ola Soy maestro de la vieja escuela Por eso la paz y le llevo que habla a mi manera Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando Aquí yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando Aquí yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Cambiemos el coro y vamos a bailar Porque veo que ya la guía le quieren gritar Lito 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 L Gracias.